de selección. Gracias compañeros, así escuchemos a la presidenta de la comisión para el tema del fiscal general Luz Angélica Smith, hace la convocatoria oficial ya para el tema del fiscal general, el fiscal general adjunto, escuchemos. General adjunto. Convocatoria. Honorables congresistas, miembros de la comisión especial para la elección del fiscal general y fiscal general adjunto año dos mil veintitrés dos mil veintiocho. Por medio de la presente se hace convocatoria a la reunión de la comisión especial para la elección del fiscal general y el fiscal adjunto año dos mil veintitrés dos mil veintiocho. A celebrarse este martes veintidós de agosto a las nueve de la mañana en el salón Ramón Rosa de este congreso nacional para dar inicio al proceso de elección de las nuevas autoridades del ministerio público dado en la ciudad de Tegucigalpa municipio del distrito central a los veintiún días del mes de agosto del año dos mil veintitrés. Luz Angélica. Luz Angélica Smith es la presidenta de la comisión especial para el tema del fiscal general y con esto se da paso dice ella a este proceso importante y concluimos escuchando parte de la de lo que está a esta hora porque se inicia de manera formal este proceso. La elección y elección de las máximas autoridades del ministerio público el fiscal general y el fiscal general adjunto. Vamos a escuchar parte de las consultas compañeros si ustedes así lo estiman y si no vamos a retornar con ustedes de lo contrario seguimos en el congreso escuchando las interrogantes porque este es un proceso importante de cara al manejo del sistema de justicia desde el ministerio público. Escuchemos parte de las interrogantes a esta hora de la mañana. Se le van a estar revisando las hojas de vida de los candidatos al ministerio público y se va a estar haciendo audiencias públicas por parte de ustedes como comisión o cuál va a ser el procedimiento que van a realizar. Efectivamente y es un elemento muy importante es una comisión especial multipartidaria la cual está integrada por representantes de las diferentes fuerzas políticas que integran este poder del estado a partir del día de mañana como lo dice en la formal convocatoria haremos nuestra primera reunión a partir de las las nueve de 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 la mañana en el salón Ramón Rosa y pues ustedes cada una de las acciones que se realicen desde esta comisión tendrán el principio de publicidad de oralidad y el pueblo hondureño a través de ustedes en los medios de comunicación serán los primeros veedores de la transparencia del proceso para la selección y elección de los eh fiscal general y fiscal general adjunto. Vamos a escuchar la paralelidad.